Antes que nada agradecer la predisposición de los senadores, el interés, el compromiso. En general venimos trabajando uno a uno, pero cuando están pasando por el despacho del ministerio, pero en ese sentido esto nos permitió expresar la visión global que tiene que ver con las distintas fuentes de financiamiento que el gobernador a través de sus gestiones y a través de decisiones como el incremento del presupuesto provincial tienden a llevar un plan de infraestructura que sea igualador de oportunidades a cada lugar de la provincia, un plan federal y con el precepto de que en cada lugar hay una obra. Naturalmente cuatro grandes líneas de financiamiento, la primera fuente de financiamiento en envergadura es el presupuesto nacional, donde están todas las obras que ya el presupuesto incluyó. Las segundas provienen de fondos nacionales, pero tienen que ver con gestiones que el gobernador realiza y que terminan siendo inclusiones, como los tramos de la ruta 40, como la ruta provincial 35 que se va a hacer con fondos nacionales, como la circunvalación por Vaquero y el puente de Vaquero y tantas otras en ese sentido, como la ciudad judicial de Orán, como el nuevo hospital de Orán. Son obras que gestiona el gobernador que provienen de fondos nacionales, pero que no estaban incluidas en el presupuesto, el segundo punto. El tercero tiene que ver claramente con el presupuesto provincial. El año pasado, comparado con este, el presupuesto tuvo un incremento de un 207%, no es suficiente, no alcanza, pero vamos en ese camino. Y tercero, algún tipo de financiamiento externo, como el financiamiento internacional o financiamiento de orden nacional, como podemos mencionar, la gran obra que se va a ejecutar en el Hospital San Bernardo, 28 millones de dólares, o la obra de la circunvalación noroeste y de la solución de la ruta 28, allá en el Nudo del San Pablo, que es una obra que a la provincia le va a permitir financiarse con un plazo de gracia, pero una obra de 4.000 millones de pesos. Hay en lo que va del año 330 obras entre ejecución y en proceso de iniciarse inmediatamente de distintas envergaduras, Hospital de Joaquín B. González, Hospital de Tartagal, Hospital de Oram, pero también una cuadra de pavimento en el Tala, por decirlo de alguna manera, y eso permite que vamos ejecutando el presupuesto, trabajando en el día a día y en el codo a codo con los representantes de cada lugar, en este caso los senadores, los diputados o los intendentes. Hospital de Tartagal, Hospital de Tartagal.